Oye, oye, oye que va molando no tenía ni dos pelo laicoja y a ti me quiero morena mía tuya tantalera de la vera mía Solo le pedí al señor que está en el cielo que si pudiera bajar un día a finito con lo bien Pero que alguien dale cara de mi vez pero que pasaría que mi cinti no pudiera y me arranque todo en la vida ahora que te tengo la tengo alegría tú no sabes que va molando no tenía herido pero me ha encontrado lo que te quiero morena mía tuya tantalera de la vera mía y me arranque todo ahora que te tengo la tengo alegría como una vena que va volando no tenía herido pero me ha encontrado porque no tiene quiero morena mía tuya tantalera de la vera mía y me arranque jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajaja ¡Gracias!